A ver, a ver, a ver, vamos a levantarnos todos y vamos a la pista a hacer el paso que está en el moda, el baile del chicharrón. Nada de eso cariñito, ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito, no más grasa ni azúcar ni harinas ni más golosinas que me hace gordito, no más grasa ni azúcar ni harinas ni más golosinas que me hace gordito. Con mi colesterol en trescientos, el antojo casi me domina, y pa' colgo mi piel chaparrita me grita amorcito desde la cocina, y pa' colgo mi piel chaparrita me grita amorcito desde la cocina. Quiere que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo grito mi amorcito, no sabroso, chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito. Quiere que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo grito mi amorcito, no sabroso, chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito. Es que me sube el colesterol, mi chaparrita me sube el colesterol, es que me sube el colesterol, mi pechiquita me sube el colesterol. Quiere que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón, o prefieres pollo grito mi amorcito, no sabroso, chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo grito mi amorcito? No, sabrosol, chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito Es que me sube el colesterol, mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi petitita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi petitita me sube el colesterol ¡Eh, eh, 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 eh! Ciro al barracín, a comer chicharrón ¡Ay, ay! La bulla de los panas de Venezuela y mis parceros de Colombia Quiere que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón Es que me sube el colesterol, mi amorcito me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi petitita me sube el colesterol Quiere que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo burrito, mi amorcito No, sabroso tu chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito Quiere que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón O prefieres pollo burrito, mi amorcito No, sabroso tu chicharrón, tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¡Gracias!